Este es el río de mi corazón No le dejo leer y grabar así todo alrededor Despacio, no te vas tan loco No te vas a ver grabarlo No Mucho antes, te voy a decir Allá, donde están construyendo casa ¿Qué está con el muñeño? Estaban construyendo casa, se venía así Un montón de arena así, mira, con piedras y todo Ah, imagínate, si llueve No pasa nada No, se va a venir una corriente No jodas Va a grabar, va Así va grabando yo Grabo yo Quiero ver Quiero ver Algo para acá 34 minutos Vamos 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 Aquí tenemos que bajar Y ir para allá Aquí Miren No está arriba Miren Aquí está esto Mejor a grabar yo por allá Ahí salía la ciudad Ahí salía la ciudad Sí A ver si no nos salen la ciudad Aquí 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 está Miren aquí está Que vean No, siento que antes En el tiempo que venía para acá Pues mira, mam Pero no hay mango Y quizás por el tiempo que tengo No hay mango, mira, ahí hay un palo Sí, debe bajar y debe buscar llueve No Vamos Vamos ¿Dónde está Alex? Viene Yo no veo nada Estamos a chilar allá Para la venta Ya todo lo vio bien ¿Dónde me caigo? Sí Sí Yo le digo a Luis Yo le digo a Luis Mire tía Yo le digo a Luis Yo le digo a Luis Que Entonces que nosotros veníamos Este estaba casi peladito Aquí está Casi llegando al topo Se veía mucha tierra Con roca Miren Aquí Ahí está Cerro Cuando le dio la cámara de Luis Y quería enfocar algo Me dieron así despacio Mira No traje así bien sola No sé si te acordás Que antes Allá está en el estanque Que le digo Va que antes no salía este Zacatán ¿Cómo sería ella? No No salía Sí salía pero en En tiempo de Limpiarlo Ni siquiera nada No 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 Ya traje un poquito Yo solo para Alexis Y me traje un jugo El único que traje es agua No traje un poquito Para el sol Sí Te veas que va a mejorar la energía ¿Aquí? Acá sigamos a nuestro topo Ya Mira Ese poquito Me acuerdo miren Aquí vamos a ver las palabras de la experiencia Me acuerdo que con la hondida Veníamos todos para arriba Bueno Hacieron las cajadas de mango que caía Pero ahora no hay No hay No hay No hay Flores hay Yo creo que flores hay No hay No hay Es que él ha ido allá Él ha ido allá Él ha ido allá Allá Quizás hasta allá Sí, él ha ido hasta la media Es que no van a ir desde allá arriba Aquí van mis papitos Mi mamita y mis papitos chulos Es que no van a ir desde allá No hay Es que no van a ir desde allá No hay Allá va a estar Allá está Alec ¿Puedo grabar así? Oh, padre Sí Sí A eso voy yo ahorita ¿Qué es eso? ¿Por qué te han quitado el bóker? Aquí mamá Carla está contando Tik Tok ¿Por qué tienes los huevos al aire? ¡Ay! ¡Jajaja! 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 Así es Alec Eso significa que con su rato está chicheando toda la luz ¡Jajaja! 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 Vamos a subir hasta allá arriba ¡Jajaja! 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 ¿Quién es? ¿Ah? ¿Qué? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mira qué bonito! ¡Jajaja! ¿Y ese palo de huevos es más viejo que yo? ¿Álex? ¡Pero no está hecha! ¡30 minutos! Vaya Pues creo que nos va a agarrar el agua Porque Ahorita que paseo grabas aquí Ahorita voy Pero parate ahí en la piedra Guárdamelo papá Que me siento que me caen Hasta el volcán Y aunque me andamos Alex, vení Alex Vení para Alex Alex No me enfoca No veo, no veo nada de allá Es que vos no lo vas a ver Porque ese es cámara Ah, pero se va a ver cuando vos lo subas Sí, ahí cabalito Ahí está todo Chalate Allá Allá, un lago Lago de Suchitoto Ahí estamos cruzando la frontera Allá, la frontera De Guatemala y de El Salvador Ajá Bye, que ya se van para Estados Unidos Dice Vamos llegando a los Yunais Dice Allá se la iglesia Vamos A llegar a los Yunais Bueno, pues Bueno, pues Espérame Espérame Espérate que me viene Por un camino feo Alex Aquí vamos Miren Allá vamos Para que Están que Entre más Más arriba estamos Aquí, dámela Dámela aquí Podría ver aquí Están churros Los quiero mucho, tíos Bye Dos coras Aquí se mira la belleza De Chalate Qué hermoso la verdad Esto sí es hermoso Allá está Allá abajo estábamos nosotros De allá venimos Yo creo que se acuerdan ustedes Pasamos por el río Aquí por Andón Roque Estamos subiendo aquí Pues acá Y